Vamos ahora sí con más información, un grupo de ciudadanos protestaron por la colaboración de la primera piedra que se realizará este próximo viernes 22 de julio en la quebrada de San Ildefonso. Este evento contará con la presencia del presidente Pedro Castillo. Ellos anunciaron que evitarán a toda costa que se ejecute el proyecto. ¡El pueblo unido, el más será vencido! ¡El pueblo unido, el más será vencido! Por un momento, un grupo de manifestantes paralizaron el tránsito en el Girón San Martín Cuadra 4 en los exteriores de la prefectura. El motivo es que se encuentran en contra de la realización del proyecto de las quebradas, debido a que consideran que será perjudicial para Trujillo. Somos agricultores y nosotros estamos siendo perjudicados porque se va a hacer un túnel justamente donde vive la campiña La Merced para ver el agua en contracorriente. En la cota, el nivel ahí donde se quiera hacer, está a 195 metros sobre nivel de mar. A 300, ¿cómo va a subir el agua en contracorriente? Es increíble. Y el muro que se va a hacer, como el agua viene a velocidad, lo va a destrozar a Trujillo. Y ahorita ya, al haber ese túnel en la parte alta, ya invadieron la gente ya. Y cuando ven el fenómeno, lo va a destrozar a toda la gente que está ahí ahorita. O sea, está causando la invasión y la destrucción de Trujillo, porque todas esas casas lo van a traer a Trujillo. Como es de conocimiento público, este viernes 22 llegará el presidente Pedro Castillo para la colocación de la primera piedra en la quebrada de San Ildefonso. Por lo tanto, estos ciudadanos amenazan con impedir que este acto se desarrolle. Se va a poner, pero nosotros lo vamos a impedir. De repente el presidente no conoce, por eso estamos haciendo esto. Y el prefecto está de acuerdo con la empresa. Como dicen, han almorzado, le dan un banquete. Cuando vamos a conversar, ven, no nos quieren recibir, miren. Hemos ido previamente, pero no nos quieren tener ya apurado y se va. Incluso le da la razón, yo le digo, los diques que van a colocar, va a destrozar Trujillo. Ellos dicen, no, son andenes, los andenes se hacen los cerros y las lomas, no se hacen el cauce. Manifestantes del río Moche, La Merced y Laredo realizaron una marcha hasta la Plaza de Armas para hacer sentir su voz, la cual dicen que se escuchará este viernes cuando se coloque la primera piedra del proyecto de las soluciones integrales de las quebradas.